Me da muchísimo gusto que hoy estemos aquí haciendo entrega de otro programa que se llama Vive tu Comunidad, un programa que rescata los espacios públicos. Vive tu Comunidad, un programa que rescata los espacios públicos. Iluminado, con una estructura novedosa y moderna. Nos ha dejado esto para nuestros jóvenes porque la verdad estaba abandonado. Qué bueno que ya quedó y ahora a disfrutarlo y a cuidarlo mucho. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a todas las familias del municipio de Chalco porque reciben este espacio. Muchas gracias.